Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero, porque no muero, en mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin él, y sin mí quedo, este vivir que será, mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo, porque no muero, esta vida, que yo vivo, es privación de vivir, y así es continuo morir, hasta que viva contigo, oye mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero, porque no muero, estando ausente de ti, que vida puedo tener, si no muerte padecer, la mayor que nunca vi, lástima tengo de mí, pues de fuerte persevero, que muero, porque no muero, el pez que del agua sale, aun de alivio no carece, que la muerte que padece, al fin la muerte le vale, que muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero, pues si más vivo, más muero, cuando me empiezo a aliviar, de verte en el sacramento, hace me más sentimiento, el no te poder gozar, todo es para más penar, y mi mal es tan entero, que muero, porque no muero, y si me gozo, señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto pavor, y esperando, como espero, me muero, porque no muero, sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida, no me tengas impedida, en este lazo tan fuerte, mira que muero por verte, y de tal manera espero, que muero, porque no muero, lloraré mi muerte ya, y lamentaré mi vida, en tanto, que detenida, por mis pecados está, oh mi Dios, cuando será, cuando yo diga de vero, vivo ya, porque no muero. Tierra, bendecida al Señor.